¡Gracias! Granada, bañada en nieve, el cielo nevado. Córdoba, Mequita, Mora y Cristiana. Magia de luz, bella orina, esquiva sultana. ¡Gracias! ¡Gracias! Granada, luces, levantaos. Ven, tierra y libertad. Sea para la vida libre, España y la humanidad. La cruz de la luz de este reino, volver a ser un peposo. La cruz de los cielos y hombres, la madre hombre es mi niña. Amar luces, levantaos, en tierra mi libertad, será guardar un día libre de España y la humanidad. Amar luces, levantaos, en tierra mi libertad.